Sí, pasó la séptima fecha, bastante bien, venimos bien este año y bueno, vamos a ver si podemos terminar bien. Bien, contanos un poco cómo fue todo el desempeño. Terminamos el auto el viernes y el sábado fuimos a probar, nos fue bastante bien, pero hicimos unos cambios en el auto. Y el domingo pude largar segundo en la primera serie, la pude ganar, y largué segundo en la final y también por un roce del puntero y el segundo, yo venía tercero y lo pude pasar y terminé el primero. ¿Cómo viene la categoría? Recién hablábamos un poco fuera de cámara, cada vez hay más autos y cada vez crecen. Sí, la verdad que sí, en total había 105 autos, todas las carreras hay récord de autos, y en mi categoría había 21 autos y todo muy parejo. ¿Cuál es tu categoría? El turismo C. Muy bien. ¿Se elige esa por qué? Yo corría en el turismo A, que es la libre, y bueno, con este auto como tenemos un motor más chico, va a esa categoría y elegimos esa categoría que está bastante parejo y tiene reglamento. Muy bien. Mucha gente allí en el circuito comunal de San Jerónimo, ¿les tocó también un día muy lindo? Sí, la verdad que sí, ya el sábado cuando fuimos a probar había bastante gente viendo, y el domingo también había bastante gente y tocó un buen día. Es atractiva la carrera, ¿no? Es atractiva la categoría, ¿no? Porque es muy familiar, ¿no? Sí, es bastante familiar y está bueno porque en todas las categorías hay más de 20 autos, así que son bastante parejos y hay buen espectáculo. Muy bien. Sí, los toboganes empezó a principios de año, hicieron una pista buena y está buena. La verdad que las que corrimos estuvieron buenas y bueno, San Jerónimo al principio estaba medio húmedo el piso y ahora los últimos lo mejoraron bastante y está muy buena ahora la última la pista. Bien. ¿Nunca habías corrido, por ejemplo, en Esperanza después de estas refacciones que se realizaron? No, este año en el circuito nuevo no, solo empezamos este año. Bien. ¿Y qué te pareció? ¿Tuviste buenas experiencias en cuanto a los resultados o nos quedamos con San Jerónimo? No, estuve no. La última en Esperanza gané la serie, venía segundo en la final y un toque atrás me rompió la llanta, que tuve que entrar a cambiarle y terminé cuarto, pero bastante bien. Bien. Ale, ¿cómo te ves para este año? ¿Va la séptima? Vienen muy bien, no ha castigado tanto el clima este año, porque por ahí años anteriores apenas se corrían un puñado y este va bastante firme el campeonato. Sí, viene bastante bien. Nosotros venimos trabajando para ver si podemos estar lo más adelante posible. Venimos toda la fecha en el podio, nada más que una que se nos rompió el motor, pero venimos bastante bien. Bien. El objetivo es ese, ¿no? Estar lo más arriba posible. Sí, estábamos terceros, lo traí con la rotura del motor que es quinto en el campeonato, y ahora creo que quedamos terceros cerca del puntero porque el otro día se rompió el motor. Bien. ¿Cuándo es la próxima? La próxima es el 21 de septiembre en Esperanza. En Esperanza. Bueno, así que ¿el auto terminó bien o ya se está trabajando en él para alguna cosita que haya surgido? No, el auto terminó bien, el motor y el chasis bastante bien, pero ya estamos sacando el motor para mandarlo a revisar y ver si se puede mejorar un poco más. Bien. Ale, felicitaciones por este triunfo, a seguir sumando, a seguir trabajando junto a la familia, a los amigos, para lo que es esta categoría que está muy linda. Bueno, muchas gracias y dejamos agradecer a toda la publicidad, a la Peña de los Viernes, y a todos los que vienen acá al taller a ayudar, a mis amigos y a todos. Gracias.